7 Díaz TV, una puerta al paraíso 7 Díaz TV 7 Díaz TV, una puerta al paraíso Sean todos ustedes bienvenidos al resumen 2012 de Dios Musical TV Presentando a Dori López, Verónica González, David Grimm y Randy Reynoso Profeta Y con ustedes, nuestros anfitriones Gerardo y Coralis Matos ¡Bienvenidos! Hola que tal amigos televidentes, de la cadena 7 Díaz TV, una puerta al paraíso Nosotros somos Coralis y un servidor Gerardo Matos Y le damos la bienvenida a todos ustedes al resumen 2012 de Dios Musical TV Así es Gerardo, y para nosotros es un privilegio el poderle servir a Dios A través de las cámaras de 7 Díaz TV, conduciendo su programa musical Hoy tendremos un especial de fin de año, donde les estaremos recordando la presentación de los diferentes artistas Que compartieron aquí en nuestro set de Dios Musical TV Sus trabajos discográficos y sobre todo, sus testimonios en Cristo Jesús Queremos enviarles un saludo muy especial a nuestros hermanos Moisés y Miriam Morales De parte de la cadena 7 Díaz TV, una puerta al paraíso Y agradecerles muy cordialmente por la conducción de estos cuatro musicales Que les estaremos resumiendo durante la emisión de hoy Y para empezar con este especial de fin de año, vamos a recordar a nuestra primera invitada Dori López, donde en esta oportunidad nos estuvo hablando de su proyecto discográfico Hasta que se reviente mi alma, veamos A lo largo de mi vida he pasado situaciones muy difíciles Pero a la vez que me han llevado a alcanzar niveles en este ámbito musical muy altos Hasta que reviente mi alma es porque yo pienso que cada uno debemos de luchar Para mantener ese talento, para poder dar a conocer el mensaje Y muchas veces se presentan situaciones en las cuales no podemos gritar ese talento No podemos gritar el mensaje, no podemos de pronto dar a conocer lo que Dios tiene por medio de la música Siento y creo que es una necesidad que anhelemos cada día más Dar a conocer el mensaje por medio de la música Ya que en sí el tema envuelve muchas cosas De cuando tú quieres hacerlo y no puedes Entonces la situación se torna difícil Y quieres cantar, quieres dar un mensaje, quieres alabar a Dios por medio de la música Y realmente hay algo que te detiene, la situación, problemas que estás pasando Pero de pronto dices yo quiero hacerlo hasta que reviente mi alma Recordemos amigos televidentes de Dios Musical TV Uno de los momentos más duros que impactó la vida de Dory López Veamos Algo muy importante de mi vida fue haber perdido a los seres más importantes de mi vida Como es mi papá y mi hermana Sí, es un poquito complejo servir a Dios Sabiendo que alguien de tu familia está pasando por momentos difíciles No me avergüenzo porque yo siempre he servido a Dios Y creo que todo lo que pasamos en la vida tiene un propósito El propósito de Dios era el beso para poder transmitir el mensaje por medio de la música A muchas personas que están necesitadas Ahora vamos a ver como una de las canciones que contiene este proyecto Hasta que reviente mi alma de Dory López Ha marcado su vida Donde ella relató que los tesoros hay que hacerlos en el cielo y no en la tierra Veamos Música En donde está mi tesoro Allí estará mi corazón Las cosas que deseo poseer Están a salvo en las manos de aquel que anhelamos ver Donde las calles son de oro En donde está tu tesoro En donde está tu tesoro En donde está tu tesoro Allí estará tu corazón Las cosas que deseo poseer Las cosas que deseas poseer Están a salvo en las manos de aquel que anhelamos ver Donde las calles Donde las calles son de oro Haz para ti Un tesoro en el cielo Haz para ti un tesoro en el cielo Haz para ti un tesoro en el cielo Donde el ladrón no robará La enfermedad no existirá Donde los ángeles conviven Bajo la sombra de un gran rey Un tesoro en el cielo Un tesoro en el cielo Un tesoro en el cielo Como un lirio Es la siguiente interpretación Que vamos a recordar de Dori López Esta es otra de las canciones Que ha impactado en su vida Veamos Yo quiero ser Ser como un lirio Que no se preocupa Porque vestirá Yo quiero ser Ser como un ave Que no se afana Porque comerá Yo quiero estar Cerca, muy cerca Entre tus brazos Cerca de ti, Jesús Yo quiero estar Cerca, muy cerca Bajo tus alas Cerca de ti Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Ser como un ave Ser como un ave Que no se afana Porque comerán Porque comerán Porque comerán Yo quiero estar Cerca, muy cerca Cerca, muy cerca Cerca, muy cerca Entre tus brazos Cerca de ti, Jesús Yo quiero estar Cerca, muy cerca Bajo tus alas, cerca de ti 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 Israel escucha, nuestro Dios uno es, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y más adelante dice que esto lo vas a decir a los hijos de tus hijos. Y también dice, lo publicarás en las calles, en las plazas. Y para mí esta canción, el grito de mi alma, es como un legado. Porque estoy segura que mis generaciones van a cantar esto. Y no solo que lo canten, sino que mi enfoque o el grito de mi alma acá es que conozcan que hay un Dios. Te amaré con mi mente y corazón, tú eres mi creador, tú eres mi único Dios. Tu palabra guardaré, tu verdad yo cantaré, salvación proclamaré. Es el grito de mi alma, es el grito de mi alma. Tu palabra guardaré, tu verdad yo cantaré, salvación proclamaré. Y la ataré, tu verdad yo cantaré, salvación proclamaré. Y la ataré a mi corazón, y lo cantará mi generación. Es el grito de mi alma, es el grito de mi alma. 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 Y la ataré a mi corazón Y lo cantará mi generación Mi generación Recordemos cuando Verónica nos compartió Sobre una canción que le dio una amiga compositora Para que contemplara la posibilidad de grabarla Veamos lo que comentó al respecto Bueno, escucho la canción Empiezo a analizar la canción Empiezo a pensar en un momento oscuro de mi vida Donde yo me alejo de los caminos del Señor Y hay una voz que me dice Vuelve a casa, vuelve a casa Y el Señor me dice Hey, levántate, yo te llamé para grandes cosas Y la palabra dice en Romanos 8 Que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades Nos podrán separar del amor de Dios Y esto es para las personas que piensan que ya su vida no tiene razón Que ya de plano, o sea, ya la regué Yo ya estoy lejos de los caminos del Señor Y ya de mí no se puede hacer nada No, el Señor te dice Yo te amo Y no importa donde estés Tú eres mi hijo Y no va a haber nada Absolutamente nada Que me separe de ti Porque te amo En mi soledad, en pena oscuridad viví Sin pensar que ahí tan lejos de tu amor corrí Mas tú me demostraste que no hay barrera entre tú y yo Fue tu perdón perfecto que me rescató Y por ti libre soy Ni la vida, ni la muerte Me podrán acuerdar de tu amor Ni lo alto, lo profundo Ni ninguna cosa que nada me alejará De tu amor Bueno mis queridos amigos de Siete Días TV y Dios Musical TV Me quiero despedir con ustedes Interpretando esta última canción Que se llama Es mi luz Esta canción, en esta canción estoy describiendo a Cristo, a Jesús Como mi salvador, como mi luz, como mi verdad Espero que les haya gustado Y también espero que esto sea de bendición para sus vidas La palabra dice que Él es el camino Él es la verdad Y fuera de Él no hay otro Es mi luz, mi verdad El motivo de mi inspiración Es mi amigo fiel Es mi protector Es mi todo Es Jesús Cuando estaba perdida Cuando estaba perdida Él me encontró Me dio un gran valor En el mundo no encontré lo que Él me dio Tengo paz Tengo amor Tengo salvación Tengo paz Tengo amor Tengo salvación Tengo salvación Es mi amor Mi verdad Es el único camino hacia el Padre Es mi amor Es mi amor Mi verdad Es el único camino hacia el Padre Tengo amor Tengo amor Es verdad Es el único camino hacia el Padre En Dios Musical TV Durante la emisión De este primer año al aire Aquí en 7 Días TV Una Puerta al Paraíso Ya volvemos 7 Días TV Una Puerta al Paraíso Tiene espacios disponibles Para empresas Negocios Y productos Que desean pautar con nosotros Les producimos sus comerciales Ya que con nuestra experiencia Y conocimiento Les ofrecemos a los clientes Diferentes fragmentos Para comunicar Oír Y ver a través de la imagen Y el sonido El verdadero concepto creativo 7 Días TV Una Puerta al Paraíso Contáctenos Llame ya A 213-494-6215 213-841-2939 213-841-2939 Feliz 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 Navidad Feliz 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 Navidad Una Feliz Navidad Hoy te da La cadena 7 Días TV Un año nuevo Con prosperidad A los que todos En casa Nos ven Feliz 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 Navidad Feliz 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 Navidad Una Feliz Navidad Hoy te da La cadena 7 Días TV Un año nuevo Con prosperidad Y que Dios Moré siempre En su Coro Feliz 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 Navidad Feliz 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 Navidad Una Feliz Navidad Y un próspero Año 2013 Son el deseo De 7 Días TV Una Puerta Al Paraíso Amigos televidentes Soy el Pastor Santos González Conductor De Gratitud TV Y queremos Desearle En nombre De todo Nuestro Equipo Una Feliz Navidad Recordando Que la razón De la Navidad Es Cristo Jesús Y también Deseándoles Un 2013 Lleno De bendiciones Lleno De felicidad Lleno De paz Y sobre todo Lleno De la bendición De nuestro Dios Así que Gracias Por estar ahí Con nosotros Y deseamos Que ustedes Sigan orando Por nosotros Para llevar Más bendición A más hogares En el 2013 Y esa bendición A cada uno De aquellos Que lo necesitan Dios los bendiga Soy el Pastor Santos González Conductor De 7 Días TV Además Pastor de la Iglesia El Calvario Y les deseamos Un 2013 Lleno De bendiciones 7 son los días De la creación 7 son los espíritus De Dios Enviados por toda la tierra 7 son los dones Del Espíritu Santo 70 veces 7 Es el llamado De Jesucristo Para perdonar 7 son los sellos Del libro Del que estaba Sentado en el trono 7 son los días De la semana Y muy pronto 7 serán los programas Que les estaremos Transmitiendo a través De esta su cadena De televisión 7 Días TV Una puerta al paraíso No se lo pierdan 7 Días TV Una puerta al paraíso 7 Días TV Una puerta al paraíso 7 Días TV Una puerta al paraíso Está presentando Dios Musical TV Gracias por seguir allí pendientes A nuestra programación En medio de este especial De fin de año Que la cadena 7 Días TV Una puerta al paraíso Ha traído Para todos ustedes Y como ustedes saben Amigos televidentes De Dios Musical TV Una de las cosas Más importantes Que le agrada a Dios Es cantarle Y adorarle A través de las alabanzas Dándole gracias Por su misericordia A continuación Vamos a recordar Un reportaje Que nuestro equipo De producción Hizo en casa De David Crío Un hombre de Dios Con una trayectoria De años Cantándole al Señor Así es Corales No solamente Este hermano en Cristo Conforma parte De su propio Ministerio musical Sino que en este reportaje Hizo un énfasis En el verdadero significado Que es la alabanza Y como debemos prepararnos Para hacerlo eficazmente A nuestro padre Veamos las imágenes Hola amigos De 7 Días TV Una puerta al paraíso Mi nombre es David Y el significado De alabanza Para mí es Básicamente Comunicar Lo que tú sientes A Dios Dios nos dio Todo lo que tenemos Nos dio la vida Nos dio el existir Nos dio su palabra Nos dio El sacrificio De su hijo Y nosotros Podemos Darle a él Alabanza Darle a él Lo que nosotros Pensamos Nuestros sentimientos A través de la alabanza Y la alabanza En la iglesia Es bastante importante Porque la alabanza En la iglesia Ahí es cuando La prepara A la gente Que no conoce a Dios Para recibir La palabra de Dios Y la palabra de Dios Es la que cambia Los corazones Es muy importante Que lo que cantemos A Dios Lo hagamos Concediendo La palabra de Dios No nomás Unas canciones Románticas Sino que Canciones que sean Conforme A la palabra de Dios Pongá C abrir Señor Jor Jesús Ya no quiero Ser igual Pongá Pongá Señor Jesús Pon en mi tu corazón de otra manera agarro alabanzas de aquí y de allá que no van a conseguir el mensaje y no es eficaz para ser eficaz uno tiene que saber que es lo que el pastor va a decir el domingo para que todo vaya junto en un paquete entonces cuando la gente oye las alabanzas y es consumiendo el mensaje también entonces la gente puede aceptar el mensaje más fácil también cuando es el llamado si hay un especial llamado que el pastor va a hacer o si es un evento especial entonces uno escoge las canciones dependiendo de la ocasión lo que yo hago durante la semana en oración y en súplica al señor yo pongo esto en la mano del señor y empiezo a buscar los cantos que van apropiados para ese mensaje que el pastor va a dar es muy importante que no no lo haga uno nomás al ahí se va sino que haya bastante preparación de otra manera la alabanza no va a ser eficaz va a ser bonita va a ser grandiosa a lo mejor pero no va a ser eficaz y queremos que todas las cosas que sean sean eficaz para que para que alcance a lo máximo a la gente y que impacte a lo máximo la palabra de Dios es la que va a cambiar pero la alabanza va a ser la que va a mover los corazones y las mentes para que acepten esa alabanza y para que acepten ese mensaje y sean cambiados transformados para la gloria de Dios recordemos también el mensaje que David Green le dio a todos los jóvenes y personas que empiezan a conformar un ministerio musical haciendo énfasis en la palabra menguar yo quiero más de ti y agitar en tu presencia ven para que crezcas tú y cada día ser más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tú vivo yo quiero vengar para que crezcas tú hola amigos la palabra Dios dice aquí en Juan 3.30 diciendo Juan acerca de Jesús es necesario que él crezca pero que yo mengüe menguar es bajarse es no subirse sino bajarse y yo le quiero recomendar a los jóvenes que están comenzando en el ministerio de la alabanza que ellos se acuerden de que lo más importante es de que Jesús sea glorificado no que nosotros seamos glorificados no que la música está muy chida no que nosotros seamos famosos sino que hacer a Jesús famoso en las personas y hacer que la palabra de Dios llegue a los corazones de las gentes y lo que quiero decirle a los jóvenes es de que una cosa muy importante es que debe ser moldeable la persona que está comenzando debe ser moldeable a veces nos pensamos que no pues yo sé hacer esto yo sé hacer aquello yo conozco hacer la guitarra los tambores lo que sé yo sé cantar bien pero lo importante es ser moldeable si uno no es moldeable es imposible de aprender nuevas cosas y quisiera decirles que por favor agarren a alguien que sabe más que tú y pregúntale preguntas pregúntale por qué cómo cuándo y para que él te pueda llenar de su sabiduría para que tú puedas crecer pero lo más que no estás de acuerdo es de menguar para que Jesús sea glorificado bueno y no se muevan de allí que ya regresamos con nuestro último segmento del programa y un invitado musical quien fue sanado de una enfermedad crónica y que hoy agradece a Dios a través de su música ya volvemos 7 Días TV una puerta al paraíso tiene espacios disponibles para empresas negocios y productos que desean pautar con nosotros les producimos sus comerciales ya que con nuestra experiencia y conocimiento les ofrecemos a los clientes diferentes fragmentos para comunicar oír y ver a través de la imagen y el sonido el verdadero concepto creativo 7 Días TV una puerta al paraíso contáctenos llame ya a 213-494-6215 213-841-2939 Feliz, feliz, feliz Navidad Feliz, feliz, feliz Navidad Una feliz Navidad hoy te da la cadena siete días TV un año nuevo con prosperidad a los que todos en casa nos ven Feliz, feliz, feliz Navidad Feliz, feliz, feliz Navidad Una feliz Navidad hoy te da la cadena siete días TV un año nuevo con prosperidad y que Dios more siempre en su car Feliz, feliz, feliz Navidad Feliz, feliz, feliz Navidad Una feliz Navidad y un próspero año 2013 son el deseo de 7 Días TV Una Puerta al Paraíso Hola amigos televidentes de 7 Días TV Una Puerta al Paraíso Mi nombre es Moisés Galván y quiero desearles una feliz Navidad y darle las gracias por sintonizarnos por todos sus comentarios acerca del libro de Apocalipsis ha sido un año de gran bendiciones y de retos también pero sobre todo le damos gracias a Cristo por haber nacido en nuestros corazones y que este año ustedes y juntamente con nosotros alabemos y glorifiquemos a nuestro Salvador Feliz Navidad y un próspero año nuevo Dios los bendiga Es una alegría y un placer compartir con ustedes esta alegría de 7 Días TV sigan siendo fieles a ver cada día el programa que está para que sea bendición a sus vidas Feliz Navidad y un próspero año nuevo que sea el regalo más hermoso de recibir a Cristo en sus corazones 7 Días TV una puerta al paraíso está presentando Dios Musical TV Gracias por su sintonía y por estar pendientes de esta transmisión especial de fin de año que la cadena 7 Días TV ha preparado para todos ustedes Otro de nuestros artistas principales quien nos acompañó durante la primera emisión al aire de Dios Musical TV es Randy Reynoso profeta quien amablemente compartió con todos ustedes su testimonio Así es Gerardo fue muy impactante su testimonio debido al cáncer que le diagnosticaron Recordemos las maldades Empecé a agarrar un dolor de espalda y yo no sabía por qué lo causaba yo le comenté a mi mamá ella me dijo ¿sabes qué hijo? a lo mejor no estás acostumbrado a estar parado todo el día te voy a llevar a alguien que te dé un masaje a ver si con eso te quita el dolor y sí me llevó pero a los días siguientes no se me quitaba el dolor sino que seguía aumentando y yo le comenté a mi mamá le dije ¿sabes qué mamá? el dolor no se me ha quitado y yo tenía una bola aquí en el lado izquierdo de mi estómago luego me fui a enterar que era un tumor pero yo no sabía qué era entonces yo tenía una bola aquí y cuando el doctor me levantó la camisa para revisarme él miró esta bola que yo tenía y su cara su expresión que él hizo a mí me entró un poco de temor porque cuando tú miras una expresión de un doctor media preocupada no es buena señal y recuerdo que estuvimos ahí toda la noche en el cuarto de emergencias entraban doctores salían y me checaban y estuve en el hospital este varios días este y me empezaron a hacer PET scan CAT scan MRI biopsies y ya después de digamos unos parece que fue unos cinco días recuerdo que llegó el médico llegó a mi habitación y yo estaba ahí acostado mi mamá estaba sentada con mi papá en las sillas de enfrente de la cama y llegó el doctor y se me acercó a mí y me dijo sabes que Randy con todos los exámenes que te hemos hecho casi estamos seguros de que tienes cáncer entonces a mí me entró un temor que yo no lo puedo explicar porque es un sentimiento de desesperación un sentimiento de este yo me sentía este que no podía escaparme pues me sentía desesperado quería este estar libre sentirme normal pero no podía entonces lo que pasó fue que el doctor se fue y le comenté a mi mamá y mi papá que estaban ahí y les dije saben que este el doctor dice que que descanse entonces este yo sé que fue la fuerza del señor porque mi mamá se levantó de esa silla y ella se acercó a mi cama y me miró a los ojos y dijo sabes que hijo vamos a orar a Dios dice si él ha permitido que esto pase en tu vida es porque él te va a dar las fuerzas para seguir adelante y en esos momentos yo tenía un temor increíble que yo nunca había sentido en mi vida pero empezamos a orar y cuando ella terminó de orar es algo inexplicable que sentía una paz en mi corazón y aunque este problema había llegado a mi vida en un tiempo inesperado se puede decir yo sentí una paz en mi corazón después de esa oración que yo sabía que el señor iba a estar conmigo y que todo iba a salir bien entonces ya después de ahí me dijeron sabes que vas a ocupar un trasplante de médula dice pero nosotros aquí no te lo podemos hacer porque no tenemos lo necesario dijeron vamos a llevarte a Cedars-Sinai que está allá en Beverly Hills y este entonces fui para allá allá me hicieron este cuatro sesiones de quimioterapia y dijeron al final de esas cuatro me dijeron sabes que Randy este tu medical no aprueba aquí vas a tener que ir a UCLA porque allá es donde aceptan tu tipo de medical entonces este ya fuimos para UCLA y ahí sí es donde me hicieron el trasplante de médula pero para este punto ya había pasado yo quiero decir un poquito más de un año era mi médico me había hablado me había dejado un mensaje y el médico se oía con una voz como de desesperación me dijo sabes que Randy este mire en tu examen que te hicimos recientemente que tu tumor sigue activo dice y sigue creciendo entonces lo que tienes que hacer es tener una cirugía lo más pronto posible de emergencia dice porque si no ese tumor se te puede empezar a esparcer a otra parte de tu cuerpo sabían ustedes que cuando uno se compromete con Dios a servirle obedientemente él se manifiesta he aquí un ejemplo el hermano de Randy Reynoso le clamó al señor de que lo sanara del cáncer y miren y escuchen ustedes mismos lo que pasó él hizo una promesa al señor y le dijo sabes que yo te prometo que si tú sanas a mi hermano yo te voy a servir como nunca antes te había servido él siempre era músico este él y mis otros hermanos siempre han estado involucrados en la música y él era músico y servía como este músico el ministro de alabanza pero él le dijo al señor verdad si tú sanas a mi hermano yo te prometo que te voy a servir como nunca antes te había servido entonces este como trabaja el señor meses después le llegó la oportunidad y le llegó verdad la respuesta del señor y el señor lo llamó al pastorado entonces este mi hermano se acordó de esa promesa y dijo yo lo tengo que hacer porque yo hice una promesa al señor y de ahí para adelante mi hermano está pastoreando su iglesia y es donde estamos sirviendo ahorita entonces como lo que pasa con los problemas con las situaciones lo que el enemigo quiere usar para traer depresión y tristeza a la vida de nosotros el señor lo transforma pero es un proceso de tiempo que uno tiene que aprender a ser paciente y como dice la palabra que todos los que aman al señor todo le sobra para Dios y ahora recordemos esta primera canción de Randy que le escribió en agradecimiento a Dios por haberlo sonado de cáncer veamos sin ti yo estoy perdido sin ti yo estoy vacío por eso vengo a decirte no sé qué haría yo sin ti por eso vengo a pedirte que nunca te alejes de que nunca te alejes de mí por eso vengo a decirte no sé qué haría yo sin ti por eso vengo a pedirte que nunca te alejes de mí que no te dejes por tu amor yo te ruego pues si no te tengo a ti obvio que yo muero lo más importante todo lo que quiero eres tu Jesús eres mi anhelo de las garras de la vuelta tú me rescataste cuando estuve en perro tú me levantaste una oportunidad más me regalaste mi tristeza por vosotros me haste y ahora por lo resto de mis días te voy a alabar luego seguirá en el cielo por la eternidad porque para esto me creaste para adorar y ahora con esta melodía te voy a cantar tú eres mi Dios mi todo 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 por eso vengo a decirte no sé qué haría yo sin ti Por eso vengo a pedirte que nunca te alejes de mí Por eso vengo a decirte, no sé qué haría yo sin ti Por eso vengo a pedirte que nunca te alejes de mí Y ahora te doy gracias por todo lo que me has dado Me importando el lugar, si tu gracia me has cuidado Nunca me has abandonado, nunca me has desamparado Y soy enamorado Y quiero que lo sepa todo el mundo eterno Que tú eres un único Dios verdadero Solo tú y yo, solo a ti prefiero Que al mundo piense pasajero Porque lo que ofreces es algo especial Y sea por sincero, verdadero, sin igual Que no tiene medida y no condiciona Tú eres lo mejor, eres menos penal Tú eres mi Dios, mi todo 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 Por eso vengo a decirte, no sé qué haría yo sin ti Por eso vengo a pedirte que nunca te alejes de mí Por eso vengo a pedirte que nunca te alejes de mí Recordemos que en la siguiente interpretación Randy Reynoso la compuso especialmente para todos los cristianos Que tienen pruebas, tentaciones Que de un día para otro pierden la fe Veamos Adelante, adelante, en esta carrera seguimos Adelante, adelante, si crees que voy a parar Te equivocaste Venga problema, dilema, desesperación y la detención Adelante, adelante, si crees que voy a parar Te equivocaste A mucha gente que nos quiere ver Derrumbado, rimbado, rimbado Y decepcionar Pero déjame decirte que no vamos a parar Porque con mi Cristo Chegamos al final Vamos a seguir Vamos a proseguir Vamos a combatir Y vamos a decirle al mundo Que Cristo es a mi selva Y en ese límite conmigo puede dar alma Y aquí uno fuerte conmigo Porque cuando trata yo siempre domino Lo que me hizo camino De su lado yo sigo con él Siempre estaré Adelante, adelante En esta carrera seguimos Adelante, adelante Si crees que voy a parar Te equivocaste Venga problema, dilema, desesperación y la detención Adelante, adelante Si crees que voy a parar Te equivocaste Yo vengo hacia adelante Venciendo cualquier gigante Yo mi rima impresionante Y mi leque interesante Hablándote del único que no abandonará Solo te abrazará Y tu vida salvará Amor verdadero que tienes para ti Solo ocupas que tu corazón no dejes vivir No te quede pisando Te vas a arrepentir Hasta cuando tú te vas a decidir Vengo como una explosión Trayéndote una nueva producción Diciéndote que Cristo es la solución Adelante, adelante En esta carrera seguimos Adelante, adelante Si crees que voy a parar Te equivocaste Venga problema, dilema, desesperación y la detención Adelante, adelante Si crees que voy a parar Te equivocaste Bueno queridos televidentes De Dios Musical TV Hay que ser soldados de Cristo Como lo dice Randy Zainoso Profecha En su última intervención Veamos Es una canción Para los soldados de Cristo Espero que la disfruten Sanchez no profeta Por favor de reportarse al cuartel Sanchez no profeta Por favor de reportarse al cuartel Somos los soldados Vamos pa' la guerra Somos los guerreros Contra lo que sea Somos vencedores Listos pa'l combate Con la espada lista Vamos al ataque Somos los soldados Vamos pa' la guerra Somos los guerreros Contra lo que sea Somos vencedores Listos pa'l combate Con la espada lista Vamos al ataque Alerta, alerta Cuidado que aquí venimos Alerta, alerta Sin miedo procedimos Somos los soldados Que nunca van a perder Porque venimos Respaldados Con su poder De aquel Que nunca ha perdido Una batalla Y el que viene contra El que es segura Es la playa Así que enemigo Ha llegado Muy profeta Y vengo con más Yo quiero más trayectas Ha Porque por fall Que vivimos Y por si no sabe Ganancia si morimos Te habla el sargento Y esto es vital Prepárate Que viene a mi lado El general Somos los soldados Vamos pa' la guerra Somos los guerreros Contra lo que sea Somos vencedores Listos pa'l combate Con la espada lista Vamos al ataque Somos los soldados Vamos pa' la guerra Somos los guerreros Contra lo que sea Somos los guerreros Listos pa'l combate Con la espada lista Vamos al ataque Vamos al ataque Vamos al ataque Somos los guerreros Y esto es pa'l combate Con la espada lista Vamos al ataque Bueno amigos televidentes Hemos llegado al final De este especial Les deseamos una feliz navidad En Cristo Jesús Y un próspero año nuevo Y no se les olvide Visitar nuestra web 7diastv.com ¿Qué tal amigos televidentes de la cadena 7diastv? Reciban un caluroso saludo de mi parte Giovanna González y de Iglesia El Calvario Y un agradecimiento también al canal 3 de GEMES San Jacinto Gracias a ustedes por su sintonía Gracias por permitirnos entrar y llegar hasta sus hogares Hasta sus corazones Feliz Navidad y próspero año nuevo Que tengan un año bendecido en Dios Y recuerda Jesús nació Déjalo entrar en tu corazón Feliz Navidad Un saludo a todos nuestros televidentes Y le damos muchas gracias por ser fieles este año A la cadena 7diastv Que esta Navidad en verdad sea esa Navidad Que Jesús crezca en sus corazones Que nazca Es la idea de festejar el nacimiento de nuestro Salvador Que Dios les bendiga mucho Que sea un próspero año Lleno de bendiciones de nuestro Señor Que la paz del Señor inmunde sus corazones y sus hogares Son mis mejores deseos Gracias por ver el video Gracias por ver el video